Oye, qué bien te veo aquí, ¿no? ¿Y las fotos? Finalistas Finalista La primera finalista Es la chica portadora Con la banda Con el hombre, con la banda ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Batí! ¡Que es el público! La primera finalista La chica portadora de la banda Con el hombre, con el hombre de ¡Batí! 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 La primera, la primera finalista Fabiola, Fabiola La primera, la primera finalista Le quedan dos señores, ¿ok? El patrocinador ¡Batí! 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 ¡Kelos! 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 Música ¿Kelos? ¡Kelos! ¡Kelos! Música de Barbie La tercera finalista Mis segundo entusias Chihuahua 2013 Es la chica portadora Con la banda Con la banda de ¡Batí! 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 ¡Existero! ¡Mati Guaje! ¡Fuerte el aplauso! ¡Existero! ¿Qué es el pobre huevo? El abuelito de dónde te lo da Es de un obvio ¿Qué significa cuando la de Máspero Exister? ¿Quién es? ¡Fuerte el aplauso! Filmé Señora Ciudad de Chihuahua 2013 Aquí tengo los tres finalistas Señora Ciudad de Chihuahua 2013 Tres finalistas Posteriormente una Una ganadora Pero antes Quiero pedirle su favor He aquí las participantes Mismó de Ciudad de Chihuahua 2013 Mismó de Ciudad de Chihuahua 2013 Tres finalistas Una ganadora Y quiero saber a quien apoye el público esta noche ¡Gracias a la venta de hoy! 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 Tres finalistas La tercera finalista esta noche El público dice ¿Lo dice el público? La chica formadora Con la banda Con la banda El patrocinador ¿Qué dice? ¡Charlie Sandañez! ¡Villami Barra! Tercera, tercera finalista Tercera finalista Finalista mismo del final de Chicova dos tiros 2013